Bienvenidos a Bruno y tu cita. Hoy hablaremos de una raza imponente a pesar de su tamaño, hermoso y algo perezoso, el Bulldog inglés. Se cree que tiene su origen en Gran Bretaña, en el siglo XIII. En esa época comenzaron a popularizarse las peleas de toros y perros, conocidas como bullbaiting. Cabe mencionar que los ancestros del actual Bulldog eran mucho más grandes, robustos y feroces que los actuales. Esta sangrienta actividad se prohibió en el siglo XIX. Ya en el siglo XX, el Bulldog se había convertido en uno de los perros preferidos de los hogares británicos, todo un ícono del decidido carácter inglés. El Bulldog inglés es uno de los símbolos más extendidos entre diferentes instituciones y organismos. Es la mascota de equipos deportivos de la Universidad de Yale o del Cuerpo de Marinos de los Estados Unidos. Como dato curioso, el primer ministro Winston Churchill, que lideró Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, lo apodaban Bulldog. La importancia de esta ancestral raza se ve demostrada en varias áreas de nuestro mundo. Estos maravillosos perros presentan un cuerpo ancho, poderoso y compacto. La línea superior de su lomo forma un arco distintivo en la variedad. El cuello es grueso y con dos arrugas de piel colgante en la garganta. Su espalda es corta y fuerte. El pecho profundo y amplio. Con un tórax bien redondeado y el abdomen está marcadamente retraído hacia arriba. Las patas delanteras son ligeramente más cortas que las traseras. Los hombros son anchos, con codos y las rodillas bien apartados del cuerpo. Los pies tienen dedos compactos, mientras que la cola es redondeada, lisa y de inserción baja. No suele ser larga en exceso. Además es gruesa en la base y se afina hacia la punta. La cabeza es ancha y grande, con forma redondeada. La frente es plana y el rostro corto, con piel colgante especialmente en las mejillas. El hocico del bulldog inglés es respingado y ancho. Las mandíbulas son cuadradas y la inferior se proyecta superando la línea de la superior. Los ojos son redondos, de un tamaño mediano y tonos oscuros con orejas que tienen forma de rosa. En cuanto a su pelaje, la textura que tiene es fina, suave y brillante. Estos perros pierden cantidades moderadas de pelo. Un cepillado a la semana será suficiente para mantener la casa bajo control. Aunque lo ideal es hacerlo cada tres días. También debes limpiar regularmente su rostro y el cuello con un paño mojado, revisando que no queden zonas húmedas entre las arrugas. Los colores populares son el atigrado, el rojizo o el blanco, aunque también es habitual ver ejemplares bicolores. Estos amigos tienen una altura de entre 35 y 38 centímetros en machos y hembras. Su peso es de 25 kilos aproximadamente en machos y de 23 kilos aproximadamente en hembras. Tienen una esperanza de vida estimada de entre 8 y 10 años. Son perros que disfrutan estando con las personas. Suelen desarrollar buenas relaciones con cada miembro del hogar y se caracterizan por ser pacientes con los niños, aunque no son los más juguetones del mundo y prefieren ver los juegos desde lejos que participar en ellos. Con otros animales la relación sigue siendo bastante buena. Su temperamento pacífico hace que puedan convivir con perros y gatos. Esta variedad es perfecta ya que puede adaptarse a vivir en cualquier tipo de vivienda. Son caseros como pocos, pueden pasar todo el día recostados. No obstante, es necesario realizar al menos una caminata diaria para que se mantengan en buena forma, ya que tienen tendencia a la obesidad. Debido a su nariz chata, el calor excesivo les afecta particularmente. Durante las salidas, especialmente en la época estival, debes vigilar que no presenten síntomas de acaloramiento o problemas para respirar. Un paseo en horas de mucho calor puede ser muy perjudicial, incluso letal, para un bulldog inglés. La gran cabeza de estos ejemplares puede dificultar el proceso de parto, por lo que las hembras a menudo requieren de cesáreas para poder traer al mundo sus camadas. Por eso, no dejes que una bulldog vea luz en tu hogar sin asistencia médica profesional. Recuerda que cada perro es único en el mundo, y quizás tu ejemplar no cumpla todas las características que hemos mencionado. Conócelo a detalle y descubre qué otras maravillas puede ofrecerte. Pero sobre todo, ámalo a cada instante como él te ama a ti. Todo lo que sé, lo he aprendido de los perros. Nora Robert No olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios.